Sí, sí, nosotros a pesar de ser un año totalmente atípico, bueno, venimos apostando a mejorar todo lo que sea instalaciones, el club, para bueno, cuando podamos volver, o sea, que esté todo en condiciones, ¿cierto? Como para enumerar un poco, vamos a hablar de las instalaciones de vestuario y el nuevo vestuario de árbitros. Sí, bueno, los vestuarios de la cancha de once estaban hechos, pero faltaba terminar de todo lo que sea baños de ducha y baños privados de los dos vestuarios, local y visitante y en el vestuario de árbitros no tenía baños privados y bueno, también se agrandaron, se hizo un baño privado con ducha, con neodoro, con lavamanos, cosa que no tengan que, cuando terminan los partidos, salir de los vestuarios de ellos para ir a ducharse, que son las exigencias de la Liga Esperanzina para jugar en primera edición. Exacto, este año iban a empezar lo que es la primera edición de la Liga Esperanzina, darle más comodidad a los árbitros era uno de los objetivos. Era uno de los objetivos y una de las obligaciones que te pide la Liga. Así como los vestuarios también estuvieron trabajando en el campo de juegos. Sí, el campo de juegos, bueno, este fin de semana pasado, el domingo, vino la gente que hace el mantenimiento en la cancha de Colón de Santa Fe y bueno, hicimos un aireado y arenado de la cancha y ayer, lunes, bueno, hemos probado y instalado un riego, no como puede ser, no automático, pero manual, pero que va a dar su buen fruto. Aclarar también, digamos, que el campo de juego ya naturalmente siempre estuvo de 8 a 9 puntos, siempre. Sí, sí, eso es lo que también reconocía este muchacho que viene de Santa Fe, que la verdad que hay que hacerle algunas cositas, pero no es una cancha difícil para trabajarla, es una cancha que prácticamente es muy poco lo que hay que hacerle para que esté en buenas condiciones. Mantenimiento con el de arenado y demás. Arenado, corte de pasto dos veces por semana, juntada de pasto, riego tres veces por semana y bueno, y después cuando llegue ya febrero, marzo, en tiempo de liga, si bueno, se tomará la determinación si se siembra o no se siembra, pero bueno. Y también está en el tema de riego, quería agregar que bueno, ahora se hizo una prueba así, sería por fuera, pero bueno, el anhelo de la comisión es llegar a hacerlo automático. Automático y que sea, digamos, subterráneo. Subterráneo, o sea, no sé si será el año que viene o el otro, pero en algún momento la aspiración es esa. Así y todo, como dijimos al principio, un año que es complicado, pero la gente y los socios apoyan, están ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso tenemos que hacerle un total agradecimiento a los socios, a pesar de que bueno, cuando nosotros tomamos el club allá por noviembre, tenía una cartelera muy baja de socios del club y bueno, una fuerte campaña a nivel local, a nivel de la gente que ha pasado por Elisa, pero que está viviendo afuera, también se lo ha invitado a que sean socios, han respondido muy bien. Y después, otra de las cosas que también se ha trabajado muy fuerte es en la concientización para toda gente que haga deporte en el club, que tiene que ser socio del club, como es en todo club del mundo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Para poder hacer una disciplina tenés que ser socio y bueno, después el tema de cada disciplina tiene su cuota. Sí, 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 cada disciplina tiene su cuota y además ser socio, que es fundamental. Y además ser socio, que es fundamental. Bueno, eso el pueblo la verdad que lo ha tomado muy bien, lo ha comprendido y se ha sumado a la cartera de socio.